¿Cómo están, mi amigo? Buenos días, soy Oscar Pelay, investigador del departamento. Buenos días a todos, Oscar Pelay, secretario de Arroyo. Nuevamente bienvenido. Vamos a iniciar la presentación. Desarrollado con nuestros colegas de... ...problemas regionales y construcciones. Y eso nos llevó a construir una plataforma de medición. Ahora ya la tenemos. Es un instrumento que puede utilizar todas las actores políticos. ...el campo, ni se diga, pero eso es cíclico. ...formación, diagnóstico. Es para decir, bueno, así están las cosas, pero... ...busquemos el instrumento. Busquemos la... ...el mundo social. El primer estudio que hicieron con los efectos...